Decesito platicarte De mis problemas hablarte Como un abrazo presarte Que necesito de ti No es momento Para hacerte una llamada Quizás es desocupada Pero te quiero decir Siempre te recuerdo Que siempre te recuerdo Que yo sufro por ti Que no puedo olvidarte Necesito un amor, necesito un amor Que me ayude a olvidarte Que me dé su calor Que me quite el dolor Que me ayude a arrancarte Necesito un amor Que me quite el dolor Que me ayude a olvidarte Necesito un amor A quien que por favor A quien que por favor Que me cuide Que me ayude a olvidarte Que me cuide mi abrazo Que me ayude a olvidarte Necesito un amor Que me ayude a olvidarte Necesito un amor Que me ayude a olvidarte 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 Andrés ¿Cómo estás mi hijo? ¿Cómo estás Andrés? ¿Todo bien? Hola Reina Gracias Andrés, siempre un placer De verdad Para nosotros Contentísimos, emocionados De estar en tu programa De verdad El día de hoy Venimos para compartir Con todo nuestro público Que nos ve a través De sus pantallas Todos nuestros éxitos Y un poquito del show Que hacemos todos los fines de semana Entregando el 100% De nuestro arte musical De verdad Contentísimos Y hoy Tú eres tesigo De todo lo que le bordamos En cada escenario Le contaba al público Que esta orquesta Suena realmente espectacular Aparte brindan un show De cuatro horas Que tienen a la gente Baila Que baila Yo cuando he ido A verlos a Barranco Bar Ustedes son los mejores Ahora Los otros de la orquesta No me gustan mucho Honestamente Creo que todos Tienen los suyos Todos tienen los suyos Y todos tienen su estilo Y respeto Por favor El público Si no le gusta Que se alarguen Todos Por favor No No seas así Que frío Ahora Te digo una cosa Me encanta como suena A mi ¿Cuál es tu nombre Mi amor? Ana Claudia Rubina Ana Claudia Tienes una voz Preciosa Muchas gracias Me encanta Una voz privilegiada Cuídate De De Paola De la desontentación De Paula ¿Por qué? Porque la vez pasada Yo estaba en Barranco Bar Y le digo Esa chica es Un sol No me dijo Ella dobla Que mala persona ¿No? Que ella Que tú Que tú Doblabas las canciones Y dije No le digo Yo tengo buen oído Yo sé Que ella canta Y Paula Disculpa que lo revele Acá Paula De desontentación Ella Mi amiga Todo Pero no me gusta Cuando dicen algo Que no es Vino ayer El sábado pasado Estuvo acá Yajaira Plasencia No sé si la vieron Con su propia voz Cantaba Acá está prohibido Realmente No cantar Con su propia voz Yo dije Paula no Es la voz Es tu voz Y tú cantas De todas maneras ¿Me puedes regalar Un pedacito De cualquier canción Que quieras A capela Claro que sí Sin músicos Sin nada Para yo deleitarme De tu voz maravillosa La que quieras A capela Algo de Ana Gabriel Ah ya Algo Claro Palada Romántico Me encanta Porque yo soy romántico Yo también soy muy romántica ¿Verdad? Te contaré ¿Qué signo eres? Aries Un fuego Soltera Casada Con novio Soltera Muy bien ¿Novio? Hay novio Pero puedes terminar mañana Todavía antes del 14 Claro Tú sabes que Es importante Acabar Antes del 14 Cuando tú veas A un hombre Solo el 14 Ese es el hombre Está soltero ¿No? Ahora lógicamente Los puede dejar a las 11 y 50 Y se larga a las 12 con la otra También puede ¿Qué me regalarías a capela? Te voy a cantar esta canción Para ti con mucho cariño Gracias No está acá el novio ¿No? No Uno de estos filibusteros No es Con mucho cariño También para el lindo público Que está hoy aquí Sábado con Andrés Y danse Tonto ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a extrañarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Si estás en todas mis cosas Y solo contigo Me siento feliz Tonto ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a extrañarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Si estás en todas mis cosas Y solo contigo Me siento feliz Por favor ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Esta ordinaria! ¡Zona libre, señores! Lo hago más Para poder desencadenar Esos comentarios Y me da pena Porque Ahí escuchó, ¿sabes quién? María Gracia Polanco Seguro se confundió Dijo que veía doble Por mi hermana No, porque María Gracia Polanco Cuando ella sale Me hizo así No canta Y ahí está Yo vado a cualquiera, ¿no? Sí Hijito, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Muy bien Contento Gracias por la invitación Primera vez que estoy en tu programa La verdad que estoy muy complacido Ven siempre Y tú ya sabes por qué no te invité No, y es verdad Los hermanos Cartagena Nunca quisieron que vengas acá Antonio y Wilmer Nunca ¿Pero qué pasó? No sé Son envidia que te tienen No, no creo Porque como ellos ya están viejos No, no, no No seas así Es así pues Escúchame Mira, te digo una cosa Y te soy muy honesto Estoy sincero Los hermanos Cartagena para mí Bueno, Antonio y Wilmer Para mí Son lo mejor que tienen la salsa Al menos Antonio Cartagena En lo personal Tengo una admiración Pero Wilmer También Tú porque eres buena persona Pero yo he escuchado a Wilmer Hablar mal de ti Ah, sí Espérate Ahora Espérate, espérate A ver, a ver, a ver Vamos a ver ¿Qué ha pasado acá? Yo te estoy enterando de todo Yo te estoy contando Ok, cuéntame A ver, ¿qué ha pasado? Cuando yo te he visto Eres un sol Pues bailando Tú sabes de qué Gracias Tú tienes un ritmo espectacular Cantas precioso Eres rankeado Este frente es espectacular Todos ustedes son brillantes Gracias Me gusta, ¿no? Me dejo en la orquesta Mis felicitaciones Maestros Fuerte palmas para la orquesta Una plaza para Estados Unidos Muy bien Pero A pesar que la orquesta Suena espectacular Ellos ¿No? Así como yo le he dicho a ella Por ahí cita Lo que me ha contado la La Paula ¿No? Con María Gracia Polanco Igual te digo a ti Pero más se expresó mal de ti Wilmer Cartagena ¿Por qué? Sí Y me da pena Porque tú hablas bien de él ¿Ha tenido algún problema? No, ninguno Estoy sorprendido más bien con eso No, bueno Wilmer, disculpa que le diga Si él me dice Primera vez que ha venido al programa Es porque él sí ha venido tres veces Antonio ha venido tres veces Cada vez que venía Le decía a mi productor Sí, pero no lo quiero a... ¿Pero ellos qué he hecho? No sé No sé Pues lo habrá visto calato ¿No te gusta? Yo estoy tranquilo Vengo con toda la buena banda del mundo Aquí a presentar No, no tengo problema No tengo problema con nadie Gracias por venir Gracias a ti Estoy muy contento Complacido, bendecido De poder estar acá Y presentarte muchas novedades Estamos con mucha carga de trabajo Estoy tan agradecido Sobre todo con el patrocinador oficial Que es parte de nosotros Que es el Instituto Cultural American English Es el responsable Instituto Cultural American English What do you say, man? Yeah Becquen Chávez y toda la familia Chávez De verdad A toda la familia Chávez Gracias por patrocinarlos A los muchachos Vengan siempre con sus libros A todo aquel que promocione a nuestros artistas La puerta de mi canal está abierta Para poderle reventar los cuetes Así habla inglés dentro de 20 años Pero yo le reviento los cuetes Muchas gracias Gracias por tu invitación Preséntate por favor José Antonio Orejuela De Pucalpa, Perú Internacional para la zona y para comer Y para llevar en casa A su madre Señoras y señores Gracias Zona Libre por venir Gracias a ustedes Gracias Grupo Gracias Chico Me encanta verlo Zona Libre Su gran tema final Esa es la canción de Wilmer Esa es la de Wilmer Soy de lo peor Cuando pienso José Antonio Orejuela Y os lo hemos dado Y eso Y mira a quien llegó Zona Libre Soy de lo peor Que soy mujeriego Borracho Machista Que no sé querer Que han dicho de mí Que soy un infiel Siempre lo peor Que no te merezco Que juego contigo Que te haré llorar Que lo que te quiere Pero tú aquí estás Y solo por eso Me puse a pensar Nunca te he dicho Que yo soy un anto Que soy borracho Lo sabes también Tú decidiste Darme tus besos Pues me gustaste Y también te gusté No te he mentido Para que te quedes Es mejor hablar con la verdad Tú y yo quisimos Jugar este juego Nunca pensamos Llegar más a mar Y me preguntas ¿Por qué no me dejas? Y las callas Te rompen el corazón Y que por más que Al lugar no lo encuentras Quien puede amarte Como este cabrón Que no te merezco Pero estás aquí mujer Aquí Si de lo peor Que eso te merezco Que juego contigo Que te haré llorar Que lo pienses bien Pero tú aquí estás Y solo por eso Me puse a pensar Nunca te he dicho Que yo soy un anto Y soy borracho Lo sabes también Tú decidiste Darme tus besos Pues me gustaste Y también te gusté No te he mentido Para que te quedes Es mejor hablar con la verdad Tú y yo quisimos Jugar este juego Nunca pensamos Llegar más a mar Si te preguntan ¿Por qué no me dejas? Y las callas Te rompen el corazón Y que por más que al lugar No encuentras Quien puede amarte Como este cabrón ¡Ja! Y eso es Lo Nuevo Acuario ¡Eso! El sábado con el 3 La Vendita La Vendita ¡Diabo! ¡AMÉRICA GINNESH! ¡A! ¡Ozalo! ¡Otra vez! ¡Son alegres! Nunca te he dicho Que yo soy un anto Y soy borracho Lo sabes también Tú decidiste Darme tus besos Pues me gustaste Y también te gusté No te he mentido Para que te quedes Es mejor hablar con la verdad Tú y yo que hicimos Lugares de juego En que pensamos Llegarnos a amar Si te preguntan ¿Por qué no me dejas? Si les quedas Te rompen el corazón Y que por más que al lugar No encuentras Quien puede amarte Como Como este cabrón ¡Eso! ¡Eso para mi vida! ¡Para todos los santos! ¡Ay, ay, ay! Y seguimos ¡Vamos al trabajo! Y el mes del amor Nos celebramos en Barranco ¡Lugares! ¡Lugares! Muchas gracias a tres Sábado con Andrés Porque hoy es sábado con Andrés Serón de un día tan